Como parte del proceso de diálogo, la jerarca Cecilia Sánchez se desplazó el lunes hasta el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Como parte de las medidas del gobierno para atender el conflicto de tierras indígenas en ese sector, el Instituto de Desarrollo Rural realizará un estudio situacional con la participación de miembros de la comunidad indígena para identificar cuáles personas están ocupando los territorios y establecer así los derechos que cada una de ellas tenga. Este análisis se basará en la hoja cartográfica que levantó el Catastro Nacional en todo el territorio indígena. En una primera fase deben conformarse las cuadrillas de técnicos que se desplazarán al sitio para realizar el estudio de acuerdo con un cronograma de fechas en el que se está trabajando. Paralelamente, el INDER trabaja en la creación de un manual de procedimientos en aplicación de los artículos 3, 5 y 8 de la ley indígena, con el fin de establecer el mecanismo de reubicación e indemnización en territorios indígenas en todo el país. Las acciones evidencian el compromiso de este gobierno por solucionar el conflicto de tierras, así como la atención que se le ha dado al problema como parte de la política de Estado. En el sitio, la jerarca hizo un llamado a los pobladores con los que se reunió para fortalecer las vías del diálogo y la paz social, con el objetivo de reducir los hechos violentos en la zona. El gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios indígenas y, en particular, el Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los pueblos indígenas por más de 50 años y este tema debió ser abordado desde hace mucho tiempo, expresó la ministra. El grupo de indígenas del territorio de Salitre, que solicitó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazó la propuesta presentada por el gobierno desde el 10 de septiembre anterior, por lo que unos 35 indígenas entregaron a la ministra un escrito con observaciones al borrador del protocolo y las razones del rechazo. Este documento será analizado en los próximos días para establecer la ruta a seguir, así como informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los resultados de las reuniones con el pueblo indígena. Esta es la segunda reunión que se concreta con la ministra en esta localidad. Precisamente, el gobierno de la República asignó a la jerarca de Justicia y Paz para establecer un diálogo con los pueblos indígenas, esto por la preocupación ante el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena.